¡Suscríbete! Es solo un hashtag, hay tanto por ver, descubrir y absorber No duermas despierto, desenfoca esa red social Es difícil dar un porqué, pero si algo cés que la música te hace bien Con melodías, con armonías, otra realidad tú puedes cantar Dos pasos, cosas nuevas dan, y huellas de gran aún sin estar Energía para mejorar, hay días por colorear Por eso sí, sí, sígueme, sí, sígueme Por eso sí, sí, sígueme, sí, sígueme Hoy lo enfocas, está en lo digital Tantas cosas por asimilar Que muy poco nos queda de verdad Has visto el cielo, hoy qué lindo está No lo pienses, sal a verlo ya Esta canción te puede acompañar No esperes otro amanecer Sígueme, qué maravilloso es Siempre he estado y ahora lo ves Una ecuación simple por resolver El tiempo pasa, no lo debes pensar No todo es internet Cierra sesión y acompáñame Sígueme Por eso sí, sí, sígueme Sí, sígueme Por eso sí, sí, sígueme Sí, sígueme Sígueme